El sector transporte pesado se ha movilizado el día de hoy en rechazo a los bloqueos de la carretera pues la avenida Blanco Galindo, esto fue en Cochabamba, los transportistas se están pidiendo trabajar están exigiendo pues al ministro de gobierno a dar solución, ha dicho la verdad que donde están las policías donde están las policías, donde está el ministro para que den solución, la verdad que lamentable que hoy los sector transporte se vea perjudicado, hay un bloqueo por estos sectores porque están en contra de la construcción de una planta de aguas residuales vamos a escuchar pasajes de la movilización que ha tenido el día de hoy el transporte pesado Muy buenas tardes, acá estamos en el sector de la avenida Blanco Galindo estamos ingresando ya hasta lo que viene a ser el municipio de Quillacoy estamos con uno de los dirigentes de transporte federado por favor, hay molestia, hay una caravana de transporte directo por estos bloqueos que se inician en la avenida Blanco Galindo en Cochabamba si bien, primeramente muy buenas tardes a toda la opinión pública y al departamento de Cochabamba mire la molestia nuestra es porque cada municipio y en especial la gobernación como autoridades no están demostrando autoridad, hay problemas que pueden ser ciertos por ellos lo siento pero estamos llegando al extremo de que la gente por una justa indivindicación seguramente toman las caseteras y perjudican al transporte pesado en general al transporte pesado federado, a la Cámara de Transporte Internacional no, ya estamos molestos con las autoridades actuales llamadas por ley ¿cuánto se ha contificado la pérdida? las pérdidas son millonarias, no podemos cuantificar en este momento pero son bastante millonarias, ustedes saben se han debido evidenciar la cantidad de vehículos que en este momento estamos entrando en protesta porque no estamos no podemos trabajar libremente vivimos en la incertidumbre de poder llegar a un destino o al otro nos encontramos en un destino, pasamos un bloqueo y tenemos que llegar al otro y nos encontramos con otro bloqueo vivimos en una incertidumbre los transportistas y estamos cansados de todo aquello exigimos al ministerio de gobierno al comando de policía que den solución las autoridades competentes, como decía la alcaldía de Colcapiro, de Tiquipaya deben de resolver el problema y no permitir que lleguen a este extremo las organizaciones sociales están en ese camino ellos deben de resolver es obligación de ellos quienes quedan perjudicados somos nosotros como lo habían manifestado las autoridades que han sido elegidas seguramente en la alcaldía de Colcapiro y Tiquipaya ellos no se perjudican porque su sueldo de ellos sigue cociendo día a día en cambio el nuestro no el día que nos perjudicamos es día perdido no lo vamos a volver a recuperar nunca más ese día exigimos, nuevamente le digo a las autoridades que den solución de una vez y que no nos metan en problemas debemos al banco tenemos muchas obligaciones con el tema tributario impuestos internos no nos espera a nosotros un solo día llego hoy y debemos pagar hoy muchísimas gracias de hecho lo que viene a ser esta movilización por parte del transporte en el sector de la avenida Blanco Galindo vamos a conversar también con don Héctor Mercado quien es dirigente también del sector de la cámara departamental del transporte para conocer la postura en relación a este bloqueo que existe ahora en el kilómetro casi nueve de la avenida Blanco Galindo acá cuando el transporte justamente está movilizado en este sector así mismo también rechazando esas intertransigencias de algunos sectores que hace varios días se encuentran movilizados vamos a conversar justamente con don Héctor para conocer su postura don Héctor por favor la marcha anunciada ha llegado va a ir directamente hasta Colcapilua continúa este bloqueo por parte de algunos vecinos por el tema de la plaza de Tata ¿cómo están? muy buenas tardes gracias por la cobertura así es lamentablemente nosotros como transportistas hemos nos hemos pronunciado el día de ayer indicando que vamos a salir en esta marcha pacífica por defensa a la libre transitabilidad y el derecho al trabajo lo cual al momento estamos siendo vulnerados don Héctor hay un bloqueo en el kilómetro 9 Colcapilua es a varios días atrás así es ese bloqueo lleva de 4 días atrás sin embargo nosotros hacemos un llamado a todas las autoridades llamadas por ley como el ministro de obras públicas ministro de medio ambiente para que pueda solucionar estos problemas y pueda dejar de molestar al transporte ya que cualquier bloqueo realmente es preocupante se viene día tras día bloqueo semana tras semana a quienes perjudican a todos los transportistas es por eso que estamos preocupados y ahora mismo estamos haciendo una marcha pacífica no estamos molestando a nadie son nuestros mismos transportistas los que están al lado de nosotros y como ustedes pueden notar no hay ningún complot ni ninguna intervención de la policía ni nada de eso ¿van a pasar normal en la Colcapilua? esperemos que sea así y hacemos un llamado a los colcapilueños ya que nosotros sabemos que está en su derecho de pedir y todo lo que compete a Colcapilua sin embargo nosotros hacemos un pedir que nos dejen pasar porque nosotros no estamos contra ellos ni pidiendo que no hagan la planta o que hagan ese es un problema social es un problema del gobierno el quien lo tiene que solucionar es el gobierno y es por eso que nosotros como transportistas pedimos que nos dejen pasar que nosotros no estamos yendo en ninguna confrontación con ningún con ningún bloqueo social ni nada de eso por último el transportista es perjudicado porque bloqueo aquí bloqueo allá en todos los departamentos se registra bloqueo así es lamentablemente como vuelvo a decalcar todo el tiempo el transportista es el perjudicado simplemente nosotros pedimos que haga un llamado y que se cumpla como dicen la constitución política del estado la libre transitabilidad y el derecho al trabajo donde está el ministro de obras públicas que venga a asegurar donde está el ministro de medio ambiente que venga a solucionar este problema ellos son las personas idóneas quienes tienen que solucionar este problema don Héctor muchísimas gracias esperemos entonces la llegada hasta Colcapirua así es allá nos vemos muchísimas gracias a don Héctor al mercado en estos instantes el transporte pesado en una fila aproximadamente ya de unos dos a tres kilómetros está dirigiéndose hasta el punto de Colcapirua no esperan la confrontación sino esperan que entiendan a los compañeros de Colcapirua que también ellos merecen trabajar y no están en contra de su demanda del rechazo a esta planta de tratamiento de aguas residuales eso es lo que han indicado con este detalle retornamos muy buenas tardes un cordial saludo a todo el país estamos en directo desde el punto del kilómetro 9 donde han llegado los dirigentes del transporte pesado a reunirse a etablar un diálogo con el sector movilizado en la calle del sector de lo que viene a ser Colcapirua en este punto del distrito justamente se encuentran compañeros haciendo la vigilia sin embargo aquí ha llegado el transporte con la policía para etablar una reunión apoyando está bien lamentable es que la salud de todos están haciendo su trabajo como deben lo cual sabemos que no es unión nuestra ni de ustedes entonces señores ante todo eso les pedimos por favor encarecidamente que vamos a pasar y luego si tenemos que ir a una reunión a donde ustedes nos invitaron los acompañamos el transporte pesado ahora está unido y está con todas las ganas igual con cualquier persona no queremos confrontación señores que quede claro el transporte pesado está haciendo una marcha pacífica lo único que estamos pidiendo de la misma norma que ustedes que el gobierno tope carzas en su asunto nada más señores cristian yo soy en la comisión del bloqueo y representando a todos los diálogos posibles que se pueden decir ya desde este punto de vista nosotros no tenemos ningún problema con ustedes pues somos tolerantes inclusive anoche hemos dejado pasar a todos los comunes en su totalidad pues agradecemos entonces desde este punto de vista hoy yo creo que no vamos a tener ningún problema si ustedes nos dicen que están con nosotros en un apoyo común el ciclano no estamos haciendo nosotros gestión política estamos haciendo que las aguas negras y las de tres puntos prácticamente reubicación paralización y desvío de las aguas hervidas que estamos dando nada más esto 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 y nuestro presidente quiero aclarar quiero aclarar lo que nosotros por favor lo que nosotros estamos viniendo es en marcha no estamos viniendo a deshacer nada compañeras estamos marchando los camiones estamos viniendo con nuestros carteles les apoyamos ustedes han debido escuchar nuestras nuestras expediciones compañeras que las autoridades nos abandonen así como también alguna vez hemos marchado no estamos con el fin de atropellar nosotros vamos a abrir una pasada van a pasar y esa marcha también tienen todas las garantías que ir hasta la gobernación si en algún momento también vamos a ser fuerza vamos a ser fuerza por nuestra vida por nuestra salud ¿ya? no 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 estoy hablando de la marcha exacta no 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 ahorita la caravana humana que va a pasar vamos a ser respetuosos de que pase como acaba de mencionar nosotros estamos haciendo una marcha pacífica que vamos a hacer con nuestros camiones con nuestros camiones ¿no? de esta manera se están reuniendo justo en los el transporte pesado junto a los dirigentes que están en el punto de bloqueo en el kilómetro más en el sector de Colcapirua donde al parecer va a haber un punto de acuerdo para que puedan dejar pasar la marcha pacífica que ha llegado el sector de transporte desde el Zoticollo y pasar este punto de bloqueo que es más contundente acá en el sector de la que hablamos del ingreso al reducto donde se encuentra la población del sector afectado en el municipio de Colcapirua con este detalle nosotros tornamos hasta la tabla central de Colcapirua de Colcapirua